Pablo Priore es senador provincial, como integrante del PRO, forma parte de la Alianza de Cambio a Mendoza y tiene tal vez alguna visión con alguna diferencia con la conducción actual que tiene este partido en la provincia de Mendoza. ¿Estamos en lo cierto? Sí, en realidad tenemos una visión que creemos que la conducción hay que hacerla totalmente al revés de como se ha hecho en los últimos años. Nosotros creemos en que hay que federalizar el PRO, hacer una construcción muy desde lo local, de lo departamental y de ahí impulsar un PRO fuerte que permita competir con la gobernación. Mientras que en los últimos años se ha abandonado prácticamente la construcción partidaria en los departamentos de la provincia, únicamente se ha pensado que utilizando el conocimiento que tiene alguna figura a nivel provincial, que con eso bastaba fallar la gobernación, y el resultado fue el que nosotros preveíamos que realmente nos fue muy mal como partido dentro del frente, y en vez de mejorar la performance o la integración que teníamos, hemos perdido representación, por ejemplo, en Alvear y Tupungato a raíz de la última elección. Entonces, por eso nosotros estamos planteando un volver a armar lo local, volver a tener comité en todas las provincias. Hoy el PRO prácticamente no, tiene un solo comité en capital, pero en los departamentos no hay comité del PRO, y nosotros creemos que tenemos que regenerar esto, y así poder ser una opción fuerte dentro del cambio de Mendoza. Una de las voces críticas que se han alzado dentro del PRO en los últimos tiempos, son las del sector femenino, porque aquel eslogan que tenían, más mujeres, mejor política, parecería haberse dejado a lado. Bueno, lo que pasa es que en realidad, en la última composición de las listas, a las mujeres, el sector del oficialismo, no la tuvo en cuenta, por ejemplo, para el cargo vicegobernadora, se buscó una extra partidaria, y en realidad no es solo las mujeres, sino que la mayoría de los sectores del PRO hoy sienten que no pueden participar, que no tienen un ámbito de opinión dentro del partido, y hay un grupo muy cerrado, que responde al diputado nacional de Marchi, que son, en función de quién, se trabaja en el partido y se ha abandonado el resto de la dirigencia. Esto es lo que ha hecho que el PRO vaya perdiendo territorialidad en la provincia. ¿Por qué pasan este tipo de cosas? ¿Hay liderazgos muy excesivos, individuales? Yo creo que en realidad, en el fondo, falta una vocación realmente de construcción y de gobernar la provincia. Si uno quiere gobernar la provincia, lo primero que tiene que hacer es tener un partido fuerte en todos los departamentos, tener candidatos concejales y intendentes en todos los departamentos propios, y en función de eso, ver las alianzas o acuerdos para llegar. Cuando uno pretende llegar y no tiene esta base sólida, es porque evidentemente lo que se hace es buscar un protagonismo propio o algún interés de verse en algún cartel, pero no tiene realmente el interés en gobernar la provincia, que es lo que nos diferencia. Nosotros realmente queremos gobernar la provincia, queremos crecer dentro de Cambio de Mendoza, nosotros no estamos, podríamos decir, cómodos en la situación que está el PRO, porque vemos que tiene muy poca participación para lo que representa dentro de Cambio de Mendoza. La diferencia es que nosotros creemos que ese crecimiento tiene que ser en función del diálogo, el consenso y el acompañamiento de la gestión, mientras que hay otro sector que piensa que con la confrontación a nuestros socios, nuestros hermanos políticos, que son el radicalismo, y la otra fuerza integral del frente, van a crecer. Y no, porque nosotros somos parte del gobierno y no estamos para estar enfrente del gobierno. Entonces nosotros tenemos que ser dentro de la gestión, y eso se logra en función de un diálogo que genere confianza y de pedirle al gobernador que realmente abra la participación de Cambio de Mendoza al PRO y que se ponga una mesa de Cambio de Mendoza, que también es otro reclamo que desde el PRO no se ha hecho y que creen nosotros lo vamos a hacer.